Sánchez está desatando un peligroso enfrentamiento social. Sin precedentes. Todo para salvarse o intentarlo. Una de las frases más acertadas de los últimos tiempos la dijo Santiago Abascal ante la descomposición ya putrefacta del sanchismo. Lo peor de Sánchez está por venir. El desesperado uno rodeado de corrupción. Está cumpliendo al pie de la letra esa predicción. Después de lo de Paiporta, Sánchez está dispuesto a todo. Y este sábado ha quedado demostrado en dos manifestaciones. La de la izquierda en Valencia con una presencia policial reducida ante grupos que se autodenominan antifarcistas de una violencia extrema. Han llegado a atacar con mengalas el ayuntamiento de Valencia enfrentándose a la policía. Tres detenidos, 30 policías heridos ha sido el saldo. En contraste, en Ferraz, Marlaska había enviado a sus leales que se emplearon como en todas las manifestaciones. De Ferraz es el sanchismo, es el plan para reventar España. Y en su descomposición, con el hedor de la corrupción expandiéndose de forma masiva y descontrolada, como predijo Abascal, lo peor de Sánchez está por llegar. Y lo estamos viendo. Lo de este sábado ha sido brutal. Una manipulación de manual para tapar la responsabilidad de Sánchez. Hasta con un mensaje, con este mensaje, que estáis viendo pegado a las paredes, con una planificación precisa. Y la violencia, amigos. No hay manifestación de la izquierda sin violencia. Como en Ferraz, pero al revés, con la policía de Marlaska utilizando gases antes de ningún acto violento. España está convulsionando. Sánchez está desatando un enfrentamiento social extraordinariamente peligroso. Está perdido. Su destino, más allá de la política, se torna cada vez más negro. Y parece decidido a provocar cualquier cosa. Terrible, amigos. Una vez más, si os ha gustado el vídeo, recordamos que podéis dar like. Nos animamos a todos aquellos que aún estéis suscritos a suscribiros al canal.